Hola, siempre empiezo mis ambivos así, oigan pues estoy muy consternada porque es la primera vez en mi vida que hago esto y estoy muy nerviosa porque realmente se descompuso la cámara y estamos esperando que llegue la nueva y creo que ya llegó y tengo que agarrar carretera para irme a Guadalajara para llegar a dar la función y pues estamos un poco nerviosos todos, es la primera vez, siempre jugaba a decir ya me voy porque tengo teatro, pero ahorita sí ya me voy porque tengo teatro pero estamos nerviosos, ¿verdad Gretel Díaz? Sí Si estás nerviosa tú No estoy nerviosa porque yo no voy a ir Desgraciada Oye, ¿qué dices? ¿Sí voy a llegar o no voy a llegar? Híjole, ¿qué hora es? No, sí voy a llegar, ¿cómo no voy a llegar? Claro que voy a llegar, va a llegar, así que tenga No, no, sí voy a llegar Sí llega, sí llega Sí voy a llegar muchachos, sí voy a llegar Recen por nosotros, recen por mí, que sí llegue ¿Verdad Anel que sí voy a llegar a mi función? Sí, sí vas a llegar Son malos Sí vas a llegar Ese compañero de ahí se llama Fernando Alonso y este director de aquí se llama Rubén Neliño Acosta No, no se crean Alias Alias ¿Alias qué, Gretel? ¿Puedo decirlo? Ya, dilo Ariel López Padilla ¡No! Ay, eso, yo pensé que es Rubén O sea, ya dijimos todos Bueno, en fin Vale, venga Posiciones, ya vamos a grabar muchachos Esperemos que sí llegue Manden saludos Sachita Machiro Ahora sí vámonos Vámonos Ahora sí vámonos porque tengo teatro Sí voy a llegar, sí voy a llegar, sí voy a llegar ¿Verdad que sí voy a llegar? ¡Sí voy a llegar! Sí voy a llegar, sí voy a llegar A Función, a Guadalajara Sí voy a llegar, sí voy a llegar Oigan, si están en Guadalajara los veo esta noche, por favor Este, ahí los espero en Las Arpías Junto con un elenco padrísimo Que aparte tengo muchas ganas de verlas Este Y bueno, me voy a ir estudiando toda la carretera Este, para acordarme bien de la obra Esta vida es muy complicada ¿Verdad, Elcita? Muy Sí, muy Ay, ya estás en directo Sí Ahí ven al Grinch de la telenovela Tú Estás en directo El nervio Mango Ahí está Clau ¿Dónde sacaste mango? Claro Pero Emilio le dice Clau Polo, Polo Te mandan hasta el chino Eso es árabe Ayúdame 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 Tétel 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 Aquí está Vale Valencia ¿Es en vivo? Es un en vivo Claro No pueden decir groserías Hola, ¿cómo están todos? Porque estos niños ahí donde los ven son súper mal hablados Ah, no, no es cierto No, no es cierto De hecho nosotros ya debemos como millones Cada vez que decimos una grosería nos cobran Ya debemos millones de dólares ¿Qué digo de dólares? De euros Sobre todo Sobre todo Gretel Gretel Ay, cañón ¿Quieren un hijo conmigo? ¿Quieren un hijo conmigo? Quieren Ay Dios mío, pero ustedes lo cuidan A ver Bueno, está bien, pero ustedes lo cuidan Y ustedes lo paren Porque también es una friega eso, ¿eh? Aunque amamos a nuestros hijos Y si La que diga que no, ¿verdad? Está mentira Oigan, bueno, ¿y qué? ¿Quién va a ir a la obra hoy en la noche? A Guadalajara Mira todos los pelitos Ay, ¿me traes una torta, Guadalajara? Ay, sí, te voy a traer Una pancita Ay, carne en su cubo Ay, carne en su cubo Y si me traigo una olla y la congelo Y me dura mucho tiempo Pero me traes a mí también ¿Por qué no sé cocinar, Gretel? ¿Por qué tenías? Claro que sabe cocinar Porque tenías que ser casi perfecta Claro, ¿cómo no? Oigan, este Claro que sabe cocinar Bueno ¿Quién va a ir hoy? Tengo un antojo de tu ajo Que te hiciste la vez pasada Que no me lo he podido dar ¿El del ajo? La receta del ajo Sabes que te aconsejo Que lo dejes a un superfuego lento Más tiempo Porque así los hice después Y quedaron más ricos Todavía más aguaditos Y hasta se los embarró una tortilla ¡Mmm! Déjenme virme ¡Liatro! Ahora sí, ¿qué tenemos, Liatro? ¡Salúdenos! ¡A todas! ¡Los queremos! ¡Síganos en redes! Sí ¿Cuáles son sus redes, niñas? Eh, ¡ay! ¡Claro! Eh, mi red en... En... Es Ana Paula Martínez Regueiro La mía es Valentina de los Cobos Así que síguenos ¿Cuál es la tuya, Chachi? Y la mía es Chachi Tamashiro Nos pusieron... Nos pusieron que hermosas ¡Salúdanos! ¡Vámonos ya! ¡Muchos saludos! ¡Vámonos! Bueno No, 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 corten Le van a quitar No, no, no Es infigo Sí, por eso Siga transmitiendo, Iván Pero espérate Tengo que despedirlo Eh, no se vayan Ahorita van a ver todo No cuelgo, no cuelgo Tengo que despedirlo